No hay nadie que se preocupe Muy especial, siempre lo supe ¿Qué más de sentir? Siempre en las nubes Esta noche sigue Es para los dos Yo siempre tuyo y tú pa' mí Dejándonos llevar por el ritmo de ti Dejando la boca, te vuelvo loca Es que a mí no pío, ya sabés lo que me toca Te pide profundo, perrea y no lo paren más Mírate de parla, tú sabes que te voy a dar No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Tú estás pa' mí, yo te pa' ti Tú sabes beben, yo te pa' ti, tú estás pa' mí Tú estás pa' mí, yo te pa' ti Tú sabes beben, yo te pa' ti Tú sabes beben, yo te pa' ti Tú sabes beben, yo te pa' ti Muy especial, siempre lo supe Y me hace sentir Siempre en la nube Esta noche sigue Para los dos Me entienda mi sueño, me entienda romperte en el linton Baby, vamos a hacerlo, insisto Yo tuve ese set de bolitos Tienes ver que tú tienes y mamá Fue la solución de todita a tus ganas En la cama tú y yo vamos a hacer que la tierra siempre Tiene que ir seca Tú estás pa' mí, yo te pa' ti Tú sabes beben, yo te pa' ti Tú sabes beben, tú estás pa' mí Tú sabes beben, tú estás pa' mí Tú sabes beben, yo te pa' ti 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 N I C K Niki, 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 Chiang Vela, 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 get yo Los culitos ya te saben man Nelo y ya así Vega white black N I C K Niki, 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 Chiang Yo